Música Es de la ciudadanía para mejorar la seguridad pública del Estado con media de presión incluso, si lo creo, y hay que alentarlo, hay que obligar al gobierno incluso yo estoy planteando una reforma, estamos elaborando una reforma ahora en el marco de la regulación del CUSAEM que vamos a presentar, para que sean los ciudadanos quienes permanentemente estén evaluando a los jefes de sector y a los jefes de turno, que sea la gente quien diga si se van o se quedan, ahora nadie puede mover a un jefe de sector, ni el Papa, nadie los mueve de su... hay jefes de sector que han estado ahí 20 años, 10 años en ahí, porque tienen arraigada la corrupción en sus zonas, que no hay poder humano que nos pueda fijar. Entonces bueno, lo que estamos planteando es que la ciudadanía participe, que digan, oye si está mejorando mi seguridad, no está mejorando, escala y catrepeza, están enrejando todas las calles, escala y jardines, todas las calles, la gente está tomando otra santa patria. Entonces yo sí creo en la participación de los ciudadanos como instrumento para hacer, para que funcione la ciudad pública y como medida de presión para que funcione el Estado. Por supuesto, en lo que no creo, dicen en las marchas promovidas por supuestos ciudadanos, que buscan otro interés, eso es en lo que no creo. Yo creo que hay que seguir apostando a que la gente siga organizando y que siga presionándonos, yo voy a estar atento para ello. Nosotros hemos organizado consultas, hemos organizado marchas, lo seguiremos haciendo. Hemos generado propuestas en el Congreso, en el Cabido, lo seguiremos haciendo. No ha mejorado la ciudad pública en el Catepec, no ha mejorado y espero que mejore. Y seguiremos presionando y desde luego, por la materia de seguridad no debe haber partidos políticos, tiene que a todos nos compete la ciudad pública. Lo estamos haciendo, todos los días hablamos con dirigentes de partidos políticos, los gobernantes, ciudadanos, organizaciones para mejorar ello. Y ahí vamos, estamos haciendo esfuerzos a nuestro alcance, sin que sea mi responsabilidad la seguridad pública municipal para estarlo resolviendo. Pero bueno, tenemos ya identificados policías que se están corrompiendo, otros que están haciendo bien las cosas, estamos colocando cámaras de vigilancia, estamos todos los días en los foros de seguridad, estamos evaluando. En esa ruta nos encontramos. Y desde luego que lo queremos hacer de la mano de la gente. ¿Tú convocas días a la ciudadanía que se organice? Sí, todos los días lo hago, nos organizamos. ¿Y en este momento para que en todos los 125 municipios se unifiquen y hagan una fuerza única? No para crear policías comunitarias, no para estar poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos, los convoco a organizarnos, a exigir a las autoridades, a vigilar si funcionan o no, a generar ideas, a generar planteamientos al Congreso para que funcione la seguridad en nuestro Estado. A eso los convoco a todos los ciudadanos del Estado. Nosotros, es que nosotros ya lo hicimos, nosotros ya protestamos, nosotros ya hicimos una gran consulta a los ciudadanos para evitar la seguridad. Nosotros todos los días estamos en las calles. Yo los convoco a ellos y a todos a que nos unifiquemos para crear una sola propuesta para mejorar la seguridad pública en nuestro municipio. Aprovecho este espacio para convocarlos con la única agenda de mejorar la seguridad pública en nuestro municipio. No hay otra agenda. El problema es que ellos no entienden esto. No se requiere, no se requiere, si a alguien le interesa la seguridad, debe de demostrarlo, no es suficiente que lo exprese. Debe de manifestarlo. Y yo no veo a muchos de los nombres que dijiste, involucrados en querer mejorar la seguridad de su municipio. Es más allá de una buena intención o de un buen discurso. Se trata de demostrar cosas. Se organizan los compañeros en tu calle para empezar a hacer cosas para mejorar la seguridad. Empieza a hacer foros, empieza a exigir. Yo hago un llamado para que todos los que tengan interés de mejorar la seguridad nos unifiquemos. Generemos una sola propuesta y avancemos. Por supuesto que lo vamos a hacer. Bienvenida. Recuerda. Gracias por ver el video